En el MMA, la frase, el que a hierro mata, a hierro muere, hace mucho sentido. Eso lo sabe muy bien el poderoso noqueador brasileño Patriqui Pitbull. Él desde el 2011 nos ha dado grandes batallas y nos ha proporcionado algunos de los más impactantes knockouts, incluyendo aquellos como David Rickles y también Ryan Gauture. Desafortunadamente, en su más reciente combate contra nuestro campeón Michael Chandler, fue brutalmente noqueado en el primer round. Esto fue un trago muy amargo para él. Sobre todo, él es alguien que tiene una personalidad que mete todas sus emociones cada que se sube a la jaula. Ahora en Bellator 172, él se va a enfrentar a un peleador muy experimentado, sumamente popular, pero también peligroso. Pero es aquí donde Patriqui va a sacar toda su casta de guerrero y va a tratar de demostrar todo su corazón y entrega en este combate. Pero no hay duda, sabemos que gane, empate o pierda, Patriqui Pitbull va a estar al pie del cañón y va a dar un gran espectáculo.